Cuando llega Pedro Sánchez de nuevo al poder, pues se vuelve a reunir con Gana. Seguramente que con el Partido Popular bajara ese flujo de dinero a las ONGs, pero con Sánchez se compromete de nuevo a dar grandes cantidades de dinero a Gana. Y después de dar grandes cantidades a Gana, pues la mujer del presidente, la señora Begoña Gómez, se reúne con el embajador diciendo que es la mujer del presidente y que van a hacer o que tienen que hacer algún tipo de negocio. Todo relacionado con las mujeres y con el tema de la ideología de género. Mira lo que dice la noticia. Dice la embajada de Gana afirmó, atención, En 2022, haber negociado con la oficina de Begoña Gómez proyectos de género. Fue en el 18 de febrero de 2022. Se trató de una nota de la embajada del país africano en la que el embajador narraba su recepción a María Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del gobierno español. Así la definió. No como directora del Africa Center. La nota no dio más detalles. Se aseguró que la esposa del primer ministro español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al embajador en la cancillería de la embajada de Gana en Madrid el 31 de enero de 2022 para discutir posibles áreas, atención, discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la misión. Hay que recordar que la mujer del presidente de España carece de una supuesta oficina ligada a su condición de mujer de presidente. La esposa del primer ministro, que también viaja frecuentemente a Gana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género. Añadió la comunicación que hoy ha salido publicada. El encuentro fue llamativo por la falta de ninguna alusión a la labor profesional llevada a cabo por Begoña Gómez. Es más, llama aún más la atención por la falta de disimulo de la embajada en mencionar con repetición la condición de esposa de Pedro Sánchez. Pero claro, ¿qué se estaba aquí discutiendo? Porque el embajador habla que se reúnen ahí para discutir posibles áreas de colaboración entre la oficina del presidente y la misión. Es que esto es ya de aurora boreal. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien. Vamos, no es el mejor día después del anuncio que ha hecho Pusemonde que va a presentarse a las elecciones, que piensa ser presidente y que si el gobierno español, como él dice, no negocia un referéndum, irá a la declaración unilateral y que esta vez no aceptará que haya ninguna marcha atrás. Ese es el resultado de todo lo que se ha hecho en este proceso. ¿Usted cree que en las elecciones Sánchez le va a dar la presidencia a señor Pusdemont? Es que me parece que Sánchez va a tener poco que opinar ya en este tema. Es decir, esto está ya fuera de cauce, fuera de control por parte del gobierno. Insisto, ha ido cediendo absolutamente en todo. Primero fueron unos indultos no pedidos por los beneficiarios, sin informe del tribunal sentenciador, sin que los beneficiarios manifestasen contrición por lo que habían hecho y desde luego sin manifestar el propósito de enmienda, como se ha demostrado en esta declaración. Luego se rebajó el delito, se eliminó el delito de sedición. Se debilitó enormemente el delito de malversación y a dedicar dinero público destinado a un fin cualquiera, a otro distinto y en concreto a facilitar un proceso. Ya no es delito. Estamos en la amnistía. Han sacado todo lo que querían, se han envalentonado y ahora Puigdemont se presentará en Barcelona, le guste o no le guste al señor Sánchez, con o sin amnistía. Está dispuesto a ser presidente a forzar un referéndum y si no hay referéndum, declaración unilateral. Y la pregunta es, ¿qué medios tiene ahora el Estado para impedir esa declaración unilateral o si se produce sancionar esa declaración unilateral una vez que hemos producido un desarme absoluto a una modificación completa del Código Penal que nos deja inermes ante un golpe de Estado de esa magnitud?